Este nuevo ritmo que tiene Un, dos, tres, pésame Y giras la primera piedra Como si estuvieras sin pecar Guarachera, boncó, 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 rumba buena Guarachera, boncó, me llaman la guarachera Guarachera, boncó, boncó, boncó I said something wrong Now I longed for yesterday A mí me gusta la renga Y que venga como venga A mí me gusta la renga Y que venga como venga Y buena que está la renga Y buena que está la renga Guarachera, boncó, boncó Guarachera, boncó, boncó Guarachera, boncó, boncó Guarachera, boncó, boncó Así es Pepe Dios y noへ pienas Tiene son momentos No hay que tener pena Dale a la zampova Santa Bárbara bendita Para ti surta mi lira Santa Bárbara bendita Para ti surta mi lira Y con emoción Y con emoción